Tenemos la apertura de sobre tres licitaciones para el desarrollo urbanístico del barrio Movediza, propiamente dicho, que es redes de gas, redes de agua y cloaca y pavimentación, cordón cuneta, pavimentación en los casos que corresponden, cordón cuneta en todo el área y desagües pluviales. Esa es la primera etapa de la intervención de la urbanización del barrio Movediza. ¿Se puede decir, no sé si es el término, el sueño del PIB de un Secretario de Obras Públicas, posibilidad de estos desarrollos integrales, de estas urbanizaciones en barrios con dificultades o necesidades básicas insatisfechas? Sí, creo que el sueño del PIB es el del Intendente que, digamos, implacable con estas cosas todo el tiempo y que desde el punto de vista nuestro, de la mirada de la Secretaría propiamente dicho, es un desafío que fue trabajar en una idea de plano integrado entre secretarías, con lo cual el trabajo de campo y de venido en números evaluativos que vienen de la Secretaría de Desarrollo Social es el disparador para generar los proyectos. Las infraestructuras son un proyecto técnico, pero atrás de un proyecto técnico hay un proyecto de desarrollo urbano que contiene a la sociedad en última instancia. Y así que de esa perspectiva el sueño es integrado y de algún modo forma parte de formalizar la ciudad en áreas justamente hacia donde la ciudad se desarrolla o debe desarrollarse y que encuentra no solo necesidades básicas insatisfechas, sino nivel de informalización en términos de ciudad, de urbanidad. Entonces lo que buscan los proyectos es darle urbanidad a las áreas del desarrollo presente y futuro de la ciudad. ¿Entiende que le cambia la vida a la gente esto? Sí, desde luego que sí. Es decir, les cambia la vida en torno a la calidad del hábitat, les mejora sustantivamente la calidad del hábitat. El cambio de vida definitivo vendrá de la mano de otras acciones que me parece que son de otro orden y también de otros tiempos. ¿No es trabajo o no piensa inmediatamente? Empleo y educación, pese a que es la centralidad de todos los temas para tener ciudadanía plena, que en última instancia es lo que se pretende socialmente. El abordaje en principio es todo sobre Movediza. ¿Cómo va a ser la obra? ¿Se va a ir llevando a cabo por etapas? ¿Se va a trabajar en forma conjunta, digamos? Sí, es decir, la obra es toda junta. Es como en un edificio, cambiando la escala. Ahora, el todo junto requiere coordinación. La coordinación son los tiempos de cada una de las infraestructuras en función de la que va más profunda, va primero, la que va luego y la que va siguientemente. Lo que pasa es que el abordaje es simultáneo porque una sigue a la otra y hay cuadras o en el desarrollo de esa área, es decir, donde arranca la cloaca si está más abajo, sigue el agua, sigue el gas. El cordón cuneta es prioritario porque es lo que determina las cotas de nivel. Es decir, una serie de cuestiones que se concatenan en función de las distintas también situaciones que tiene el relieve del territorio en ese lugar. ¿Se estaría comenzando en enero en sí a ver la obra? Sí, sí, es más, en enero se tiene que ver mucho. El compromiso que hemos asumido es que en diciembre esté en obra. Nosotros, el compromiso que tenemos con la Secretaría de Hábitos y Desarrollo Humano de las Naciones, estar en el mes de diciembre en obra, el Movediza y a fin de diciembre estar adjudicando Maggiori, Tropezón, Barrio Parque. Es decir que estamos corriendo con todas las licitaciones juntas. Estas que se abren, otras que están llegando a compras de la municipalidad para los respectivos llamados en la otra urbanización, con esto de Barrio Parque, Movediza y Tropezón. Así que prácticamente va a haber durante el año que viene una simultaneidad de obras en todo el área.